Internacional Portugal Santuario de Fátima acoge peregrinación de personas con enfermedades raras. Únicos en la mirada de la Madre de Jesús será el tema de la peregrinación nacional de personas con enfermedades raras que tendrá lugar en el Santuario de Fátima Portugal el sábado 2 de marzo con la organización del Departamento de Pastoral del Mensaje de Fátima. El objetivo del evento es valorizar a los enfermos que son el corazón y la misión del Santuario. Pedro Balino Gómez, uno de los responsables del evento que ha sido citado en nota de prensa emitida por el Santuario de Fátima, refiere El tema se toma en el sentido de particularidad de la palabra rara para subrayar el carácter único con que Nuestra Señora mira y acoge el sufrimiento de los que padecen una enfermedad poco común. Y Fátima, continúa el responsable, nos recuerda precisamente esta certeza de que en Dios cada uno es mirado como único. La convocatoria a esta peregrinación ha venido del propio rector del Santuario. El padre Carlos Cabencinas, quien en la invitación a esta iniciativa también ha destacado la romería como una oportunidad para que familiares y amigos de las personas con enfermedades raras se abajen y los enfermos hallen en el Santuario de Fátima un lugar materno de confort y de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!